Este lunes partió rumbo a Taiwán, China, la selección sub-12 de béisbol que participará en el campeonato mundial de esta categoría. La azul y blanco se ubica en el grupo B de este campeonato junto a la dos veces campeona mundial sub-12 Estados Unidos. Alemania, Corea, Panamá y Australia completan el grupo. Las tres primeras selecciones clasificadas de cada grupo avanzarán a la Super Ronda. Las dos naciones con el mejor récord general al final de la Super Ronda disputarán el juego por el campeonato mundial en el Estadio Municipal de Béisbol de Tainán el 6 de agosto. El debut de la tropa pinolera será el 28 ante Alemania. Nicaragua en el 2015 se quedó con la medalla de bronce.